La valiente decisión de Billie Eilish de hablar abiertamente sobre su orientación sexual en una reciente entrevista con la revista Variety ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de algunos informes que afirmaban que la joven cantante había perdido seguidores debido a esta revelación, estos rumores parecen ser infundados. En la entrevista, Billie abrió su corazón y habló sobre su atracción por las mujeres, reconociendo que las ama profundamente y se siente atraída por ellas como personas. También compartió su sorpresa de que la gente no se diera cuenta de su orientación sexual, creyendo que era algo obvio. La cantante explicó que no cree en la necesidad de salir del closet y que simplemente quiere existir y ser ella misma. Su sinceridad y valentía al hablar sobre su orientación sexual ha sido aplaudida por muchos de sus fans y seguidores en las redes sociales. La mayoría de los comentarios en línea son de apoyo y amor hacia Billie, celebrando su autenticidad y animándola a ser fiel a sí misma sin importar lo que piensen los demás, a pesar de todo esto, algunos informes afirmaban que la revelación de Billie podría haber llevado a una disminución en su base de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, estos informes son cuestionados ya que no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. Además, los comentarios y reacciones positivas en las redes sociales superan con creces cualquier posible pérdida de seguidores. En definitiva, Billie Eilish ha demostrado una vez más su valentía y autenticidad al compartir su verdad con el mundo. Su decisión de hablar abiertamente sobre su orientación sexual ha sido recibida en su mayoría con apoyo y amor por parte de sus fans. Como siempre, Billie continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo a aceptarse y amarse a sí mismos tal como son.